En Pidela En Pidela El Messi Es barrio puro, perro Barrio puro, puro Cae la noche por los bloques Tira nudos y pasillos Un barrio tan oscuro donde el talento es el brillo El compa que te saluda pregunta ¿Quién tiene el hillo? Perro ladrando a los verdes Pa' que te pongas pillo La yuta es hecha, no jodan sigan la flecha El que lo arma lo prende y gira Pa' la derecha, le mandan mecha De fondo suenan tiros, así es esto De estar tranquilo en un segundo a estar atento Paredes sin hablar cuentan cuentos En el camino, mientras de una ventana Se escapa ese olor a alto guiso Hablar del barrio es fácil, lo difícil es Vivirlo cuando hasta el viento pa' entrar Tiene que pedir permiso, amistad Lealza de hermanos ley, nunca dejar tirado No se traiciona por plata ni mina Ni cinco gramos, pocos somos los que Con esos valores nos criamos y son mutu A los que les molesta que estemos donde estamos Hay jugadores, de los buenos De los mejores se hicieron en el potrero Donde se transpira el doble Se siente la adrenalina donde quieras que te asome Ves el humo en cada esquina Estas tierras de tricolores Mi rap te ataca, mata, maltrata, ratas no escapan Gritándoles motherfuckas, borrando giles del mapa Dejando vueltas mis zapas Contando de que se trata desde el fuerte Pasando por alto verde hasta Caracas Ese trucho que pitea con patente europea Te afirma y firman la acera Que hay piloto y pilotea Que la calle se patea A la vida se le pelea Que todo un barrio está orgulloso por los pibes que rapen Está creciendo más y más Algo que empezó de cero Ni odio ni miedo Respeto flow y fundamento Honor al ghetto Está sonando Equipo completo Conoce el mambo Es alto vuelo Querían escuchar al de antes bueno Volvió con todo En banda o solo Total juegue Donde juegue es robo Es plato plomo Mi gira es que carga este lomo Y mis compas los de siempre Seguimos estando locos Fuck you bitch Seguimos estando locos Seguimos estando locos Fuck you bitch Fuck you bitch Desde Puerta Valle Ciudadela City Perro Fuck you bitch Fuck you bitch Seguimos estando locos Seguimos estando locos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.